Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Rrrrrrricka Bueno, como que se ha desbloqueado Que me llevo la comida Voy a leer Voy a bailar ¿Para qué llorar? ¿Para qué chuir? Empiezo a soñar a leer Voy a leer Voy a bailar, siempre baila y goza, que la vida es una sola. Voy a bailar, voy a bailar, vivir así que siempre para adelante no mire para atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!